Es la cuenta llena para Roger Bernadina El primero bateador del partido Lo cierto es que el curasaño le está sacando un picheo Línea, la pelota por el jardín derecho Viaja, va para atrás, para atrás Y señoras y señores El señor Bernadina se atraganta de fuerte Todo el jardín derecho de línea Astigando a los lichos el señor Bernadina Y dando la vuelta triunfana Acercándose los viajes de Ciudad Obregón Segundo paramblar que recibe la campaña de Dinapoa El marcador se mueve dos carreras por una Escuchamos un comentario del señor César Castellos Pues vaya batazo salvaje por parte de Bernadina Desde que salió la pelota se veía que llevaba etiqueta de clarandulares Primero que conecta el de Curacao en Liga Americana del Pacífico Aquí lo están recibiendo sus compañeros en el dugout Después de que un par de lanzamientos antes, Jorge Se había atragado completamente un lanzamiento de engaño por parte de Gamboa Y se le dio el gesto a Bernadina Que lamentó no poder haber hecho contacto con la pelota Ajustó muy bien y el resultado fue este cuadrangular La primera carrera para el equipo